En el vídeo de hoy, Dory y yo tendremos que escoger entre dos Pokémon totalmente aleatorios La única forma de saber cuál es el Pokémon que nos toca Es con una pequeña descripción que nos dé la otra persona Tendremos seis rondas para elegir nuestro equipo y combatir Ahora sí, comencemos con el vídeo Primera ronda del día de hoy ¿Qué tal, Dory? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes ganas de ver tus Pokémon, no? Los tienes ganitas Muy bien, yo también Así que, a ver qué te ha tocado A ver, 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 a ver Uf, por favor, un Pokémon legendario para empezar Estaría genial un Pokémon legendario Vale, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué prefieres, señor? ¿Un bicho con armas en las manos? ¿Un bicho con armas en las manos? Sí, con armas en las manos, vale ¿O? O un bicho que parezca que se te ha escapado algún elemento electrónico Es decir, como que se te ha perdido un componente ¿Que se ha perdido un componente? Pues me quedo con... A ver, es que el bicho puede ser... Puede ser el bicho con armas, un escaval... No me acuerdo cómo se llama Escavalier, creo que se llama el Pokémon Puede ser un escavalier A ver Puede ser un scyther con las cuchillas Venga, va, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho El bicho, venga El bicho con espadas, el bicho con espadas ¿Qué es? Un... Un... Un clivor Y tus Pokémon son... ¡Ostras! Vale Eh, eh, eh... ¿Buenos? ¿Ostras de buenos o ostras de malo? Uno es bueno, el otro no está mal Bueno, vale Empezamos con... A ver Uno que tiene un caparazón Vale Uno que tiene un caparazón Es que si te lo describo de otra manera va a ser muy fácil Vale, vale Y el otro que... Tiene una flor No sé por qué Los primeros que me han venido a la cabeza son... Las toys que si lo hubieras detallado más A lo mejor me hubieras tenido que decir cañones Hubiera sido muy obvio Ajá O el de la flor que sería a lo mejor fluid Ajá Por ejemplo Vale, sí, podría ser Porque tiene una flor Está amarrado literalmente una flor Ajá Así que creo que voy a tirar por el del caparazón No sé por qué Espero, por favor, que sea un Blastoise Tienes que ser un Blastoise No, 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 no Escúchame, la flor, la flor Escúchame Piensa que es tipo planta Clivor Tipo roca Exactamente, claro Un planta contra un bicho Anda, quita, quiero mi Blastoise Quita, quiero mi... ¡Me cago en la leche, tío! ¡En serio, no! ¿Por qué? ¡Qué suerte has tenido, tío! Encima counter ¡Ah! Segunda ronda, Dori Venga, venga A ver, de momento me ganas tú con el Blastoise Pero... A ver, de momento sí Pero ahora es cuando te tocará a ti Un conterazo del averno Ya verás Y me vas a dejar el culo, pues Para hacer palomitas No te sabía decir, la verdad Vale Y... Bien A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué prefieres? Vale, sorpréndeme ¿Vale? ¿Un Pokémon con estética cavernícola? ¿Estética cavernícola? Yep Vale, ¿un paradoja? ¿Vale? ¿Puede ser un paradoja? O... Un Pokémon que podrías tener perfectamente de mascota por casa Vale, puede ser un Arcanine Bueno, un Growlite Eh... A ver A ver, es que forma cavernícola puede ser un fósil O puede ser un parado... Bah El... El cavernícola El cavernícola de cabeza Pero es que de cabeza Por cierto, no hemos dicho nada ¡Hola, Paco! ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Dame mucha suerte, Paco, eh Paco, me invito a Paco, eh Ya me voy yo sola Vale, sí, mejor Y mi Pokémon es... ¡Ojo! ¡Feraligard! Va a ser un pedazo de Feraligard ¡Me encanta! Oye, los Pokémon de segunda generación, los starters, sobre todo, me flipan Son muy bonitos, sí Me flipan Eh... Me gané un bueno, sin más Pero... Feraligard Y... Y el otro si no Te toca ahora a ti, Dori Eh... ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas tienes de Pokémon que te puede salir? Pues otro contra el del tuyo Me da igual cuál, pero contra el del tuyo, por favor Otro contra el del tuyo Bueno A ver, a ver, a ver ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Uno A ver ¿Tiene calor? ¿Tiene mucho calor? Uno tiene calor, ¿vale? Como yo ¿Tiene mucho calor? Sí Y el otro tiene mucho calor Pero... Está... De putimadre Eh... Tiene calor Pero está... ¿Qué tiene, ventrador incluido? En sentido Tiene... Eh... Hace calor Pero está de putimadre ese calor ¿Sabes? Es que no sé cómo describírtelo Pero espera, a ver Uno tiene calor Y el otro Eh... ¿Sabe cómo combatirlo, no? No Sino que da gustito A ver Da gustito Déjenme aunque da gustito ¿Cuál? Eh... Vale Pues vamos con el de team calor Aunque yo sea team frío A ver, venga Vale Vale Ahí lo tienes ¿Este es el team calor? No El team El calor Creo calor Pero, pero, pero Este tiene agua hirviendo Este es de un volcán Este da calor Pero a gustito Pues las termas Calor Agua termal Sí, sí, sí Que un volcán da mucho gustito Venga, va Sí, bueno Que ahí tienes tu calor Oye, esto está Día de starters, eh Sí, literal Día de starters Tercera Ronda, chicos Tercera ronda A ver, Dori Ya ha salido Ya ha salido Buen Pokémon Porque es que el Edirch Es bastante God ¿Vale? Sí, está bastante God Muy buen ataque especial Agua a fuego Mientras no te salga Un counter Todo bien Tienes Tienes Ah, bueno 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 Agua a fuego El fuego ya Ya bueno Y encima Pero tu Tu bichito primero Ja, ja, ja Aquí sí Vale Bueno, que me ha salido Algo mejor que ese Blastoise Lo aseguro Por favor, Arceus Dame algo contra ese Blastoise A ver ¿Qué te da? A ver, qué te da A ver, qué te da Eh Bueno A ver Bueno ¿Por qué? ¿Por qué todos los tíos son buenos? Pepeo Es que no Madre mía Tengo miedo Dime, dime A ver, no sé Pues algo que hace me hacer Arceus Yo qué sé A ver Te digo El primer Pokémon Le podrías echar perfectamente En una ensalada Para aderezar En una ensalada Vale Es el Ay, ay Es el Smolip Es el Smolip Es el Smolip Y al segundo Te lo podrías llevar O bien de sustituto O de acompañante a la velada De Susi Hitmonchan No puede ser Pero qué Pokémon son estos Vale A ver A ver Me quedo Me quedo El Smolip Porque es tipo planta Te va mejor Contra tu Blastoise Así que me quedo Con el Smolip Es roca de sal Bueno, Dori Toca Toca tu Pokémon Tu tercer Pokémon A ver Yo espero que no te salga nada Que pueda fastidiar ya más a mi equipo De tipo rocas Uno de los tipos más débiles de todos Vale Ostras Eh Vale, vale Eh Vale Tenemos a Batman Y a la Baticueva Sí Tenemos a Batman Y a la Baticueva O sea Un murciélago Y alguno tipo roca Eh No tiene por ese tipo roca Pues que Puede que salga en las cuevas También Pero Es que se me ha ocurrido Que es O algo que sale en las cuevas O que Eh Parezca un tunelcito de arena Vease Eh De Sandygast No sé por qué Me va a venir a la cabeza Pero en fin Eh ¿Qué te quedas? Entonces O Voldor También es otra opción No, me quedo con Batman ¿Me quedas con Batman? Buena elección Soy Team Batman Buena elección Ahora va a ser un Goldbat de mierda Ya verás Buena elección Era el maldito Gliscord Uff Este será otro que he pensado Cuando he dicho lo de la cueva Sí, sí Literal Pero mal Pero mal Ahí está Ahí tienes a tu Gliscord El cual se va a comer Un colmillo hielo De mi Fedaligard Bien rico Bueno Cuarta ronda Cuarta ronda Ya los teams Están bastante definitivos Ya, eh Aunque no lo parezca Porque ya son la mitad del team Uff Es que Eh Dory, venga Dale, dale, dale Dale, dale, dale Quiero ver mi Pokémon Quiero ver mi Pokémon Uff Eh A ver Te han tocado dos bastante decentes Vale Vale, dos decentes Empezando por ahí Bien, vale Eso me gusta A ver Empezamos con que uno es Agua puro Pero es bastante bueno Vale Agua puro Bastante bueno Puede ser Y el dragón tierrita Dragón tierrita Uh-huh Dragón tierra Garchon Bueno, es que a ver Creo que el Garchon Es algo que no puedo Decir que no La verdad Entonces vamos a ¿Por qué nos cogió El Milotic? Vale Quiero decir Hola Garchon Bienvenido al equipo Ya está Ya está Que mal Ya está Ya está Nada Nos quedamos con Garchon No pasa nada No pasa nada Bueno, bueno, bueno Tengo un Garchon Tengo un pseudo legendario Bastante No está mal Así que Dory Venga, voy a ver Que Pokémon te ha tocado A ver Que Caterpiss Y que ratotas Te han tocado A ti No, por favor Un legendario Seudo al menos Vale Esa va a ser mi reacción Ay, Dios Vale Esa va a ser mi reacción Tienes un Pokémon Que está a cuatro Vale, mejor No, olvida eso Un Pokémon Que tiene colmillos Ya siga Colmillos y a cuatro Ok Vale Y Y un Pokémon Que Digamos Que es bastante Igneo A ver Fuego ya tengo Uno Así que vamos a tirar Por el señor Colmillos ¿Seguro? Sí ¿Seguro? No Estaba pensando En este Oriente O sea ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué digo Los colmillos? Te hubieras quedado Con el que Te lo tocas Y te quemas Ven Último Pokémon Doritos Que A ver A ver Que te toca Que por favor Necesito algo Algo Contraseo Blastoise Algo Contraseo Blastoise Necesito Por favor Vale Vale A ver Vale Eso ha sonado Muy bien A ver Te digo Tienes Una cosita Chiquitita Con dos posibles Evoluciones Bastante God Dos Soluciones Bastante God Vale Dos posibles Evoluciones Bastante God Vale Toxel Otra cosita Chiquitita Súper adorable Que a ti te encanta Con tres posibles Evoluciones Vale Rograf y Toxel Me voy con la cosita Adorable Que tiene dos evoluciones Que no están nada mal Que es Un ¡Woohoo! Ya me ha fundido Ya me ha fundido Un Cosmo ¡Wow! Encima tengo para elegir Entre Lunala Y Sol Galeo Tu penúltimo Pokémon Que va a ser A ver A ver A ver Que va a ser Que va a ser Un Ostras Y Ni tan mal Vale O sea Chiquita Mierdoncha Y algo decente Ok Perfecto Tenemos A Un dinosaurio Ojo los dinosaurios Que estamos ahora En la época prehistórica Ojo los dinosaurios Ojo los dinosaurios Y tienes Un Pokémon muy Poligonal Me acabas de decir Que Pokémon es Así ¿Veis? Puede ser Muy poligonal Literal más geométricas Es O Porygon Y el otro Es un dinosaurio Que puede ser Un tirantru Que no estaría Ajá Pero voy a tirar Por el Porygon Así que voy a tirar Por el Porygon No es un Porygon Es un Cachito Hombre Tiene muchos Porygonos Fíjate Tiene muchas formas Geométricas Y Porygonos Porygonos Es Porygonos Con L Me da igual Capturalo ya Me cago en la leche Jolín Que hay que voy a perder En el combate Es que ni Ni Lunala Ni mierda Es que de verdad Última ronda Correcto A ver A ver A ver Tengo miedo Dori Venga Que este es mi sitio De la suerte Este es mi arco Del triunfo Aunque no tenga nada arriba Ok El arco sin arco Entiendo Vale A ver que te ha tocado Vale Bien Vale Te has cortado Eso significa que algo Muy bueno hay Vale Tienes por un lado Un pokémon Que si te descuidas Se te escapa rodando O Un pokémon Que te podría Perfectamente salvaguardar La casa ¿Qué? Pero a ver A ver A ver Mil tank Si Mil tank Desenrollar Desenrollar El anime iba dando vueltas Hacía desenrollar Todo el rato Al moverse rápido Que bueno Vale pues no Te adelanto que no es un mil tank Vale Hasta que spoiler Vale Eh Pues le guardar la casa Porque es que El de dar vueltas No le tengo nada Bueno pero si es un Voltorb Contra el Blastice No va tan mal El que me guarda la casa No se que es Pero mira Que es Total Counter Alcartana La madre que lo trajo Total El pokémon Favorito De mi novia Bueno ¿En serio? Si Pues mira Concretamente Y la mega favorita Ay dios Último Pokémon De Dory Buena Dory A ver De momento no voy mal Pero a ver Mi team Literalmente parece el team Que podrías tener En un juego Perfectamente Porque tienes El pokémon Que no sabes que ponerte Al pseudo legendario Al pokémon Roca de la generación Al legendario De la generación Al inicial Y al bicho De la generación Así que Increíble Voy Voy a ver Voy a ver Porque tú Tienes ahí tu Raikou Tienes ahí tus pokémon Super chetos Y son Vale 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 A ver Este Este y el otro Y el otro O sea Los dos están bien Vale Me sirve Tenemos uno Super adorable Con colmillos Otra vez Los colmillos Vaya la redundancia Y el otro Con muchos colmillos Con muchos colmillos O muchos dientes Como quieras llamarlo O sea Me estás diciendo Me estás diciendo que hay dos cosas Adorables Con colmillos Sí Sí Supongo que el primer adorable Con colmillos Será mawile Así que voy a tirar por ese Pues adelante Sí Al revés Dori Al revés Al revés Me cago en todo Dori Es que le haces Contra a todos Mis Pokémon Dori Con ese Madre mía Pues nada A ver Vamos a preparar Los equipos Para el combate Vale Dori Combate Final De este reto Del día de hoy Y bueno Vamos a escoger Nostros Pokémon Que yo creo que Bueno Con el No sé si empezar con este Pero bueno Yo creo que voy a empezar Con este A ver ¿Qué equipazo llevas Dori? ¿Qué equipazo llevas? Ahí está Vale Vale Lo peor que podía haber hecho Vale Bien leñe Bien Bien Vale Bien Bien Ahí te tiro Las trampas rocas Ya me ha metido mierdas Ya me ha metido mierdas Ya me ha metido Mierdas Ahí está No te hago tanto daño Como yo he pensado Me he envenenado Qué rata Congelado ¿Qué? ¿Me has congelado? Congelado Dori Para tu casa Ostras Así es que la mierda De Pokémon Eh R Ven aquí Ostras A ver No vas mal No vas mal No vas mal Ay mierda No lo acuerdas Que me ha metido Esto No vas mal Eh No vas Por sombrío Para tu cara Eh Esta cosa aprende Por sombrío Lo peor de todo Lo peor de todo Lo peor de todo Es que le he dado sin querer Al movimiento que no quería darle Vale No Freddy Sabía que me ibas a sacar A la mierda Esta tío Vale Pues nada Es un GG No es Freddy Esto es un GG Bueno a ver Me sirve hacerte esto también Porque eres roca Esto es un GG Tremendo Voy a intentar jugar al Al Finch Finch ¿Vale? ¡No! ¡Saco ya! El Este No Tío ¿Cómo tengo tan mala suerte De fallarte dos veces O no certera? Nah No puede ser Nah Es que chicos Está claro que el Blastix Me va a dar muchos dolores de cabeza Pero bueno Pues espero chicos Que os haya encantado El vídeo de hoy Reventad el botón de like Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo Y adiós